¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes, aquí andamos en las cercanías del Cerro de la Sierpe, aquí cerca de la ciudad de Zacatecas y miren quiero presentarles aquí a un amigo que nos encontramos, nos vino por aquí a saludar, es Don Rubén ¿Cómo está Don Rubén? Bien, bien, gracias, ¿y ustedes? También bien, gracias a Dios, aquí andamos buscando fierrillos No, no, pues si hay, si hay, si hay, nomás buscándole, no ha habido suerte para nosotros, pero ahorita a ver qué sale No, no, buscándole, yo aquí en el camino caminando me he encontrado, miren A ver, miren, nos comenta que él así, a puro ojo caminando A ojo de buen cuero Miren nomás las piezas que ha encontrado, aquí en las cercanías de la zona Cuenta que tiene alrededor de 30 años caminando por aquí por estos lugares 35 35 Se trae por aquí a plantar los animalitos Ahorita ya se le adelantaron, ya andan por allá, pero ahorita Ya me dejaron, pero ahorita los alcanzo Ahorita los voy a alcanzar Miren nomás compañeros Una macuquita, un sello de plomo Un sellito postal Esos son por ahí, que como del 1800 Una macuca De un real De Felipe V Esa es por ahí del 1730 30 y algo Y miren compañeros, ahorita este que estábamos platicando Me llevó a conocer aquí la zona Y a puro ojo A ojo de buen cuero Se acaba de encontrar esa pieza, miren ¿La puedo agarrar? Sí, sí, agárralo Miren nomás Estos son conocidos como mondadientes Son mondadientes Estamos debatiendo si es de cobre O de plata Que se ve medio verdosito Pero se lo acabo de encontrar ahorita A puro ojazo No hombre, me quedé sorprendido la verdad Pues como la ven compañeros ¿Qué nos puede platicar? No, pues que ¿Qué tal el hallazgo? Buscándole, buscándole 35 años para encontrarme este Fíjese nomás Este tendré que como 3 años con este Y este sellito me lo encontré hace un año Hace un año Este tiene como una virgencita Nomás que la camarilla esta no No las llega No las llega No enfoca bien Y acá pues también tenemos Unas puntitas de flecha Estas de las metrallas de los cañones también De las balas De cañón De la del tiempo De la revolución Déjeme saco la Por acá andala La criaturita miren Ahí está un pedacitito Pero ahí se ve claramente Donde está Trabajado ¿Sabes si eso serían como para pescar? Algo, algo Alguna función tenían Algún animal chiquito ¿Verdad? No hombre pues sí Ahora sí que no Nomás con los aparatos Este Salen cosas No, no Buscándole Dedicándole tiempo ahí Con la fe también Y con fe Ándele con la fe Y sin desesperarse uno ahí No Como dice el jefe Se tardó 35 35 años Pero miren lo que salió Para encontrármelo en un ratito Y vale la pena Ya lo va a guardar Ya lo va a guardar Para su colección personal Dice que tiene varias cosillas Este Prehispánicas Que ha salido aquí mismo Piedras de Molcajete De metate De una sola pieza Dígese No hombre sí El que Ahora sí como dicen El que busca Encuentra Y el que no Pues se queda nomás Mirando al que sí buscó Pues les quería compartir eso Compañeros Este Un saludo Saludo para toda la raza Que busca tesoros Pues todo Ahí próximamente Me voy a integrar al equipo Muy bien Ya dice que por ahí Tiene sus aparatos Sí, sí Hay que echarlos a volar Dale, vale Pues vamos a llegarle Hasta luego Mucha suerte Y felicidades Y ahí quedó Este va para el YouTube ¡Suscríbete al canal!